Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Agents Y pues bueno, comenzamos Bueno cracks, una vez más aquí con una nueva review del Monster de la Gran Carrera Grand Prix Y pues bueno, tenemos al principito aquí ya listo para llevarlo al 120 Y antes que nada quiero aclarar que ahorita estoy haciendo la review sin conexión a internet Porque el día de mañana voy a aprovechar eso de los retos temporales, crecimiento bestial Entonces voy a aprovechar esta cuestión para subirlo de rango al 120 Y ya probarán pvp el día de mañana Entonces el día de mañana tendrán un video de baterías pvp con el principito Yo así le voy a decir a este güey No sé, me llama mucho la atención nombrarlo así, principito Y, espérenme Que pase el camión Ya, ya se fue Bueno, vamos a alimentarlo más Y creo que ya le dejé los ataques buenos que le vea al principitio Principitio Principito Con todos los ataques de turno extra Así lo vamos a llevar Y yo creo que le vamos a poner el mismo runeo que Voltaic Porque obviamente sus ataques ocupan bastante energía Entonces Vamos a hacerlo de esta manera Y pues sin más Vamos a alimentarlo Yo creo que muchos lo van a dejar con muchos ataques diferentes Porque sus ataques también son de mucho daño Entonces Ya sería cuestión de estrategias de cada quien Pero obviamente eso tómalo como un consejo y demás Como todo, ¿no? Es para que ustedes también se guíen Y ya pues Más que nada pues prácticamente Esto es una guía Por eso es una review Un análisis al monster Como vienen sus ataques Y eso Y bueno, de momento Si consume bastante energía al 120 Pero bueno Vamos a llevarlo Si o si Al 120 Y el día de mañana Espérense A los PvP Con este monster Yo creo que Ya lo van a estar esperando Porque lo voy a enfrentar Contra monster Al 130 Y Inclusive puede ser Que me la aviente con un Voltaic O un Faraday Con un Faraday Contra un Faraday Contra alguno de estos monsters Que tengan anticipación Pero bueno Ahí está el Príncipe Charlys Y Permítanme Tengo que hacer aquí Una pequeña transición Y Volvemos La transición era nada más Para que Fuera a buscar las runas De este Principito Y pues ya Vamos a runearlo Como lo dije Como a Voltaic Porque posiblemente Eso sea El mejor runeo Para él Porque obviamente Tiene ataques De turno extra Y bueno Vamos a Ponerle también Reliquias Lleva Espadas Y máscaras Tengo ganas de ponerle La máscara de Baltasar Y pues bueno Vamos a probarlo en el PvP No mentira En el mapa de aventuras Y el día de mañana Estará en PvP Este gran Principito Y pues bueno Vamos Directo al mapa de aventuras Para probarlo Tengo ya más o menos Una estrategia idea Para este monster Y ya Vamos por allá Sin más Crack Estamos aquí De vuelta En El mapa de aventuras Y bueno Tuve que cambiarle Un ataque a Jun Para que pueda probar Un poquito más Del daño Que puede hacer Este Principito Y sin más Vamos a poner Combate monstruoso A iniciar Aquí lo que voy a ocupar Es Grito de Líder Grito de Líder Pone un 50% De daño Y precisión Si no mal recuerdo No, la precisión No la pones Bueno, bueno, bueno No importa No importa Sigamos, sigamos, sigamos Y el Principito Tiene ya Bastante, bastante Bastante daño Como pueden ver Tiene un montón Ya de daño Inmunidad al veneno Ajá No cargue esa inmunidad Al veneno No cargue esa inmunidad Al veneno No sé por qué Obviamente Ya sé por qué Porque la estoy haciendo Sin conexión A internet Y pues bueno Vamos a probar Un poquito Sus ataques A ver cómo pegas Eres una feria Eres una bestia Ajá Ahora sí tienes un buen De daño Todavía tienes Más 200 de daño Pégale 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 Vaya Quitas un montón Y digo un montón O sea Quitas un chingo Quitas un buen De daño O sea Tú te acabarías Un team completo Y bueno No sé qué más decir Sobre esto Respecto a esto Pero quitas bastante Me ha gustado Me ha gustado Lo que haces Principito Un grito de líder Por dos Estamos probando Prácticamente esto A ver Quiero que tú solito Te los acabes Principito Quiero que tú solito Te los acabes Y dale 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 Tienes turnos extras De sobra Vean O sea Te das un turno extra más Y aún así Tienes otro turno extra más Por ahí Colgadito Y vean lo que pegas Pegas bastante daño Y honestamente Estás muy Muy bueno Y obviamente Regalado Al 100 Bueno No regalado Porque obviamente Sí costó A mí me costó Gemas también O sea Cuesta De que cuesta Cuesta Y obviamente Es la presión ahí Entre tal y tal Pero obviamente De que cuestas 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 Principito Me costas Ahí Y pues bueno Sigamos con lo último Ya vamos a acabar Este video Vamos a ponerle El automático Para que se vaya Solito Y pues ya El día de mañana Tendrán Al principito En El pvp Y bueno Gracias Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si se atiende El like Con para nuestros amigos Y nos vemos En la próxima Goodbye Bye